A ver, otra de las anécdotas fue el ingreso al sector San José de Puente Iglesias. Durante cuatro meses gestionamos los permisos con los mayordomos de las Tincas por donde íbamos a pasar para evitar cruzar el río en lancha. Delante de nosotros iban tres mulas con lo que llevábamos para pasar la tarde con ellos y ya era, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, todavía falta, todavía falta. Y al llegar allá a San José nos recibió todo el sector, como que tenían tantas expectativas que fuera alguien a estar allá con ellos. Y estuvimos compartiendo una tarde en familia y uno de ellos nos decía, estamos tan contentos, es que nos trajeron tanta alegría. Y fue tan satisfactorio haber estado allí, ese cansancio y todo lo que podíamos pasar en el camino, eso se borra con una sonrisa.